Hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo un gran martes. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú cómo defines las metas? ¿Tus metas? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es esa parte lógica que dices, esto es lo que quiero lograr? Y cuando logre esto, bueno, ya lo voy a chulear. ¿O es la primera etapa de una meta muchísimo, muchísimo más grande? Traigo esta colación porque, como ya sabes, estoy en el lanzamiento de Gerentes 360. Ya ayer hice el segundo capítulo. Si no lo has visto, por favor ingresa a www.gerentes360.com Ahí vas a tener el video ya editado. También acceso a la versión de audio en podcast. Recuerda que estamos, entre otros, en los directorios de podcast de Apple, de Spotify, Deezer, Google, Stitcher, Pocket Cast, bueno, muchísimos otros. En gerentes360.com también vas a encontrar los links a esto. Entonces, esta meta en particular, y es como el ejemplo que te doy, es una meta que, bueno, ya logré la primera etapa, pero fue algo que me propuse hace muchos años, como, no sé, 6, 8 años. De hecho, Gerentes360 tuve una primera etapa que llamé Tecnogerente.com. De hecho, en ese momento lo hice con mi hermana, quien trabajaba conmigo en ese momento. Y, bueno, por muchas razones, especialmente porque tenía mucho trabajo, Tecnogerente quedó en pausa. Y muchos años después lo estoy retomando hoy con un formato diferente, ya no solo un tema de tecnología para la alta gerencia, que era lo que hacíamos en Tecnogerente, sino que con Gerentes360 estamos hablando de noticias de actualidad, de tendencias que impactan a los gerentes, a los empresarios, a los emprendedores. Entonces, bueno, es una meta que ha sido larga, ya un primer chulo, una gran emoción de haberlo logrado, pero esto hasta ahora inicia. Esto es una meta muy larga con muchas cosas que más adelante te voy a contando. Entonces, nuevamente, ¿cómo es que tú estableces esas metas? ¿Cómo sabes que las lograste? ¿O qué estás camino a lograrla? Y de pronto también esos como cambios y movimientos que tienes que hacer en el camino para lograrlas. Espero que hayas disfrutado de este tema, que me sigas en redes sociales, Andrés J. Gómez, y nos vemos mañana. ¡Chao!